Hola que tal, muy buenas tardes, les habla el ingeniero Cajosorio Casillas Acabamos de instalar este pequeño equipo en Tepatitlán Lleva una fuente plasma de 65 amperes Ya hicimos los primeros cortes, el equipo ya se encuentra trabajando Este equipo trabaja un área de 1.40 por 3.20 Tenemos la prueba del primer corte La nueva conexión es por USB Tenemos la caja de control y su computadora con el programa MASH 3